¡Ah! ¡Eres tú, Guadalupe! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable. ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Guadalupe! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viento! ¡Hace el año que es mi fin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Guadalupe! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños creamy Dragon! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todo con las palmas! Para el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ey! ¡Ey! Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga tu bien Para el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ey! 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 ¡Atención! ¿Están todos listos chiquitines? ¡Abróchense los cinturones Porque vamos a despegar En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escuchamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!